Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi oferta de Rite Aid para esta semana. Les cuento que no estaba muy convencida de hacer esta oferta, pero decidí probar y esto es lo que pasó. Tomé los productos de Scott, Cotonel y Kleenex. Cada uno de ellos está a $6.99, no importa cuál usted tome. Así que yo tomé uno de cada uno. Tomé un papel higiénico de Scott, un Cotonel, un Kleenex y un Scott. Creo que la mejor oferta está en los Cotonel. Están a $6.99 y para completar esta oferta tomé el enjuague bucal de colgate que está a $3.99. Se hace como $31 y algo. Utilicé un cupón para el Scott, el papel toalla de un dólar. Creo que salió febrero 12, si no estoy equivocada. Para los Kleenex hay un cupón en la cajita que produce Rite Aid, que es como la cajita roja. Hay un cupón que se puede imprimir. Usted no necesita presentar la tarjeta ni nada de eso. El Scott Paper Towel tiene un pili de $0.50. Y para el Cotonel, que otra vez puede ser la mejor oferta, hay un cupón de $1.50 que salió enero de 29. Así que después de todo eso, pagué $25.95. Sí, es un precio alto, pero se imprime una Catalina de $5. Cuando usted compra $25 en estos productos, me regresaron $10 en Plenty Points. Y los Kleenex son parte del Allergy Rewards, así que más o menos me salió como a $10 la oferta. Como una anécdota del día de hoy en Rite Aid, fui a mi Rite Aid y las cajeras estaban desesperadas afuera. Se había entrado un murciélago a la tienda, así que yo y el amor a mis cupones tuve que entrar yo, abrir la puerta y dejarle al pobre murciélago que saliera. Así que si ustedes no se imaginan las cosas que me pasan. Pero bueno, continuando con Rite Aid, también hay estos biberones. Son biberos, los llamo, o baberos, no sé cómo los llaman. Para los nenes que están de Valentine's Day a $0.99. El precio regular es de $3.99, pero en rebaja están a $0.99. Como les dije en mi video de mis ofertas favoritas, si ustedes esperan una semana más, todavía baja más el precio. Lo malo es que es muy difícil de encontrar los productos. Así que con esto yo me despido. Saludos, bendiciones y hasta la próxima.